Hola, buenos días, soy el Dr. José Antonio Mendoza, soy médico oftalmólogo de Perú, soy speaker para Topcon y los ayudo en toda la parte de diagnóstico por imágenes, que es mi especialidad. Quería hablarles un poco acerca de dos productos importantes que tenemos en este momento. Uno es el OCT1 Maestro, que es un equipo full automático que nos permite hacer imágenes de OCT de segmento anterior, segmento posterior, nos permite evaluar la mácula, el nervio óptico y además nos permite hacer fotografías de la parte interna del ojo para diagnóstico de patologías en etapas iniciales. El segundo equipo que tenemos es una cámara no midriática que nos permite hacer fotografías de la parte interna del ojo y reconstrucciones periféricas para lograr tomar una mayor área y poder hacer diagnósticos en la etapa inicial. La apuesta de Topcon en este momento es poder ayudar a los optómetras en un trabajo conjunto con los oftalmólogos para poder hacer la etapa de prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades, que trabajando en conjuntos nos va a ayudar muchísimo.